La Cruz Roja Mexicana activó su plan de contingencia en sus nueve delegaciones en Oaxaca debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo de 8.2 grados ocurrido la noche de este jueves. Se informó que a las 9 de la mañana de este viernes tuvieron un reporte de más de 70 atenciones médicas de urgencia en todo el estado, las cuales en su mayoría fueron originadas por crisis nerviosa, caídas y heridas producidas por la caída de algún objeto durante el movimiento telúrico. Señaló que la zona del Istmo de Tehuantepec es la región más afectada, por lo que ahí están enfocando sus esfuerzos ante el reporte de decenas de viviendas colapsadas, personas heridas, desaparecidas y fallecidas. La delegación de Tehuantepec desplazó ambulancias y personal paramédico al municipio de Juchitán de Zaragoza para apoyar en las labores de auxilio, mientras que el personal de la delegación de Salina Cruz realiza monitoreo y atención a víctimas en comunidades establecidas en la zona lagunar o también conocida como Mareña. Por el momento, el operativo de Cruz Roja continuará de manera permanente priorizando la atención de lesionados a la par de evaluaciones de daños por parte del personal de la coordinación de socorros con el fin de que en las próximas horas se busque atender las prioridades más importantes como es el de apoyar a los cientos de damnificados que este sismo dejó en Oaxaca. Con imágenes de Óscar García, enviado especial, Agencia Cuadratin.